Hola, bienvenidos a Scamilla TV. El día de hoy te voy a traer las 5 bebidas más alcohólicas de México. Empezamos. Estos son los pesos pesados de las bebidas que son fáciles de conseguir. Tómalas bajo tu propio riesgo. Scamilla TV no se hace responsable por los mensajes que le mandes a tu ex o cualquier otra acción destructiva que cometas bajo la influencia de estos elixires. Número 1. La chela más pegadora. Empecemos con los relax. Los alemanes no solo son buenos para golear a los brasileños, también hacen muy buena cerveza. Disponible en cervecerías como The Beer Box y El Depósito, pídela como Aventinus Ace Bock de Schneider. Su graduación alcohólica es de 12%, lo cual significa que equivale a tomar 3 cervezas normales al mismo tiempo. El alcohol difícilmente se nota. Tiene sabores a higos, ciruelas y notas de chocolate. Califica 99 de 100 en Red Beer. Número 2. No hay nada más que Mexa que el Mezcal. Llegado desde Oaxaca y doble medalla de oro en el campeonato mundial de destilados en 2014, IVA 55 es una de las bebidas más alcohólicas del país, con una graduación alcohólica de 55%. Recuerda a tiempos de antaño, donde el mezcal podía tener hasta 75% de graduación. Anteriormente se podía conseguir cualquier vinatería grande, pero últimamente es difícil de encontrar. Si eres lo suficiente aventado, lo puedes pedir fácilmente desde la página oficial de IVA, que estará en la descripción de este video. Número 3. Long Island Ice Tea y la era de la prohibición. En los Estados Unidos de los años 20, podías haber terminado en la cárcel por tomar una copa de licor durante 13 años. La producción y venta de alcohol fue ilegal para toda la gente, pero muchos no pudieron vivir sin este líquido, así que bares ilegales aparecieron por doquier para llenar el vacío. La leyenda cuenta que uno de ellos, en una comunidad llamada Long Island en Tinnis, surgió una bebida especial, el Long Island Ice Tea. Una mezcla de ron, vodka, whisky, ginger, tequila, jarabe y refresco de cola, seguramente fue inventado antes de la escasez del alcohol, usando lo poquito que quedaba en las batallas. Hoy en día hay varias versiones de la bebida, pero en cualquier bar respetable puedes encontrarlo. Número 4. Licor de salud. La elegancia de Francia está presente en este licor añejado en roble, hecho de 130 tipos de plantas y flores, producido en distintas versiones desde hace más de 900 años. Se creía que mantenía la salud y extendía la vida. Actualmente se puede tomar derecho para la digestión o en las rocas para refrescarse y rehabilitarse. Con graduación alcohólica de 55% en su variedad verde y 45% en la amarilla, cualquier bar digno lo sirve. También lo encuentras en la Europa o Liverpool. Número 5. Licor de ajenjo. Solo para locos. Favorito de Van Gogh y Salvador Dali. Esta es de las bebidas más alcohólicas que puedes conseguir sin complicaciones. Ilegal durante mucho tiempo. Fue legalizado hace pocos años. Originalmente se presentaba en concentraciones desde 70% a 80% de alcohol. Ahora lo puedes encontrar en vinaterias en concentraciones de 55%, aunque tal vez aún lo encuentres en las versiones con más volumen. Pídelo como jada verde, ajenjo y azúcar caramelizada con o sin agua helada. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te hayan gustado estas 5 bebidas más alcohólicas de México. Comenta si ya has probado alguna y si la recomiendas. Recuerda que puedes comentar, darle like, compartir y suscribirte y activar las notificaciones. Te lo pido, por favor. Nos vemos la otra semana con un nuevo video. Hablemos de comida. Bye.